Resulta que Daniel Bisoño ya ves que odia a Raquel Vigorra, ¿te acuerdas? Por todo este chisme de la separación que supuestamente Raquel vendía las noticias a TV Notas, toda la información que salía ahí salía de la boquita de la Vigorra y luego pues ahí ya los compadres perdieron la amistad, ¿no? Porque se adoraban y ya no se adoran. Pues resulta que La Venganza de Bisoño, ¿qué tal? Así la vamos a titular, La Venganza de Bisoño. Resulta que Bisoño pues es el productor de la obra de teatro A Oscuras Me Da Risa, ¿no? Esta obra de teatro de comedia que se ha montado desde hace décadas, pero la última se montaba con Raquel Vigorra y Bisoño. Ellos dos eran los protagonistas porque Bisoño era productor junto con Alejandro Gou y Albertano. Pues resulta que ya anunciaron ayer, ahorita con la reapertura de los teatros, a partir de este viernes, A Oscuras Me Da Risa sin Raquel Vigorra. Bye Raquel Vigorra. La Venganza de Bisoño ha sido dejarla sin trabajo en el teatro, porque su lugar será ocupado, como estamos viendo en la pantalla, por Ninel Conde. Ninel Conde, ¿a ti quién te gusta más? Ninel o Raquel. ¿Tú viste o A Oscuras Me Da Risa, no? Sí, sí, la vi, la vi pues cuando estaba en el Telmex. Ajá. Con la familia en un viaje a México. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo, me gustó mucho y lo que iba a decir es que el personaje de la Vigorra, que ahora lo va a hacer Ninel, pues no es tan trascendente, podría estar o no estar en la obra. Es florero, un atractivo ahí, se presta para una que otra confusión, pero ahí los verdaderamente, los que verdaderamente hacen reír, para mi gusto, es, yo pensaba que iba a ser Albertano, fíjate, cuando yo vi la función, y no. Para mí el que se llevó la obra es el papá de la huereja, Benito Castro. Benito Castro. ¿Qué actorazo es? Pues mira, según lo que yo sé, va a seguir siendo productor bisoño, pero no va como actor. Ah, ya no va a estar como actor. No va como actor, va Raúl Araiz en su lugar, estará también Ulises de la Torre, va Albertano, está Benito Castro, está también Diana Mota. ¿Quién es Diana Mota? No sé, no. Y está también José Luis Guarneros. La resignación. Es lo máximo, esa persona es lo máximo. Y entonces va a estar Ninel Conde en lugar de Raquel Vigorra. Esta ha sido la venganza de bisoño. La venganza de Moctezo. ¿Qué tal que la dejó sin chamba? Pues es que es el productor, obviamente, porque en las últimas funciones que se hicieron en Monterrey, si mal no recuerdo, ¿no? Ya cuando, después del pleito, fue la vigorra porque tenía el compromiso y no iba Daniel. Ya no estaban trabajando así. Entonces, siguió todavía unas funciones cuando, después del pleitazo, ¿no? Y luego eran vecinos, ¿no? Nueva temporada y ya. ¿Se toparán cuando van a tirar la basura? Cuando van a tirar la basura. Pues porque eran vecinos. ¿Por qué?